No iban a tener un recibimiento amable, ni hablar. Desde el calentamiento a Piqué, le dejaron claro la música que se iba a escuchar en Cornella. Una canción que ha tenido tanto éxito entre tantos aficionados del español, que a la mínima, se la estuvieron cantando. Pedro marca gol al minuto y medio de partido. Allí que va a llenar a escuchar. Y como no, el clásico en estos partidos. Si por ejemplo Piqué tiene un pequeño pique con un futbolista del español, siempre estará a la grada para animar un poquito más la cosa. Si Piqué ve una tarjeta amarilla, no duden que la gente sabe dónde hacer más daño. No fue el único que hizo enfurecer al españolismo. Nuestro siguiente protagonista aparece cuando Piqué se marcha expulsado del partido. Araujo estaba caliente con el banquillo perico. Y también con Melamed, al que despide así de cariñoso. Lo peor vendría cuando se dirigió al banquillo del español, haciéndoles gestos de bajar. Que a segunda, que van a bajar a segunda, se lo hizo al banquillo y a algún aficionado. Hace un año estaba jugando en segunda B. Creo que esas cosas, pues, no le ayudan a él. Desde la grada, este aficionado le decía que, que a segunda, ¿qué dices? ¿qué dices? Y luego están este señor y este niño que no pararon de increpar al defensa. Algo dijo ese señor, que al chaval le hizo mucha gracia. Acudió a la seguridad a pedir calma y el señor se partió de risa. Posteriormente, Xavi pidió disculpas en ruedas de prensa. No, pues, pedimos perdón, pero no lo he visto, sinceramente. Y si ha pasado eso, no debe pasar. Y Araujo, a través de las redes sociales, tratando de poner algo de paz en un derbi, en el que reinó de todo menos la calma.